Y esta perra que dolor, esto lo sabía yo Con buena vibra nos corremos Muchas veces que me dejaron en espera Yo queriendo entrar me sacan pa' fuera Coronel que persevera Y yo sigo subiendo y subiendo Por mescalones que veo en la escalera Nunca me quité de veras Le di la calle y yo cogí la acera Esa perriba dobla como quiera Y yo que vivo en una nube Yo no espero nada de nadie Entonces dime qué diablo de mí tú esperas Si yo lo he visto todo no me impresiona na' Me visto con la paga que hoy te da Pero no sirvió de na' Porque en ese tiempo no me tocaba Entonces choqué con la realidad Y vi llorando a mi mamá Porque ya no daba más Tuve que volví a quemar Y otra vez empecé a tomar En verdad quiero seguir Pero que no aguanto más Y si te estoy dando lo único que tengo No es hija que te desmaya Como tú quieres que te resuelva la vida Si todavía no tengo la mía resuelta Un pen con ese viruso es parte de la vuelta Y si tiran pepa pa' atrás se le suelta Y yo entendí Que todo en la vida es un sacrificio Solo fumo pelevame Ya hay la música en mi piso Y yo entendí Que los mismos pana te sacan de quicio Y que un cuero no te lo da Si en ti ya no me beneficio no Y si un día falto que a mí me hay respaldes Haciéndolo a pulmón y nueve bardes Oseo de noche y de tarde Y yo sé que los gogos se muerden Porque ven que ahora este loco está que arde Y ahí se me doblaron partes Así que si te doy lo que recibo Yo espero que no me digan cobarde Porque se rebosó el barde Y aunque no me gustan los divareos Y divariate primero No esperes que me la guardes Y ese pengo se dobló Y ese cuero traicionó Y eso lo sabía yo Y como quiera pasó Dijo que me amaba y que no doblaría Le ofrecían y los ojos se le llenó Él dijo que era mío cuando me vio en baja Y no entiendo por qué fue que se llenó Y ese pengo se dobló Y ese cuero traicionó Y eso lo sabía yo Y como quiera pasó Dijo que me amaba y que no doblaría Le ofrecían y los ojos se le llenó Él dijo que era mío cuando me vio en baja Y no entiendo por qué fue que se llenó Estoy harto de la mierda de gente Que solo promete Y mientras más bueno tú eres Me el huevo te mete En el que no comió salami Que no esperes del filete Y el que me negó una cena No se va a ver mi banquete Y ahí nunca se acueste Mucho menos piensa en detenerte Tienes que buscarte Sea como sea tienes que ponerte No te dejes montar cabra De ningún rap a su madre Si un contrario ojalá no dudes Pa' dejarle un boquete ya No le bajo down Lo hacemos callao Hoy estoy en el patio Mañana es danzao Mi nombre sonando Casi en todos los laos El menor del bloque Que se ha superao Y niña foto así So mighty right now Yo soy una cabra Y ahí en todos los laos Yo sé que yo a mí Y me tienen ubicado Y yo muero guerreando No muero acotao Y ese pengo se dobló Y ese cuero traicionó Y eso lo sabía yo Y como quiera pasó Dijo que me amaba Y que no doblaría Le ofrecían y los ojos se le llenó Él dijo que era mío Cuando me vio en baja Y no entiendo por qué fue que se llenó Y ese pengo se dobló Y ese cuero traicionó Y eso lo sabía yo Y como quiera pasó Dijo que me amaba Y que no doblaría Le ofrecían y los ojos se le llenó Él dijo que era mío Cuando me vio en baja Y no entiendo por qué fue que se llenó Y no entiendo por qué fue que se llenó Si no es con buenas vibras No corremos Papi, Luis El de las buenas vibras Base, arte, estudio Yubla produciendo La gente mía de la cafetería El Jotin Ellos tan claros Tokio Es que lo que con el loco El peatón uno Por ahí está Luimi Por ahí está Denison El Rafi Un saco de gente Ellos tan claros Es que lo que no le vamos a dar más datos No con buenas vibras No corremos